¡Oye, Bluey! ¡Pelea de almohadas! ¡Bingo! ¡Me defenderé! ¡Mira esto! ¡Vamos a nuestra habitación a ver qué hace! ¡Mira, Bluey! ¡Dice algo aquí! ¡Aunque está un poco sucio! ¡Tal vez hay que limpiarlo un poco! ¡Bluey! ¡Se está moviendo! ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Quién eres? Banjo, el magnífico genio a sus servicios. Les concederé tres deseos. ¡Me gustaría tener una pizza con ingredientes locos! ¡Bingo! ¡Sumo! ¡Sus deseos son órdenes! ¡Oh, tengo algo especial para ustedes! ¡Oh! ¡Esta pizza se ve muy deliciosa! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Nunca he visto una pizza como esta en toda mi vida! ¡Entra en mi estómago! ¡Esto está tan bueno! ¡Sí! ¡Me encanta mi columpio! ¡Oh, vamos, Bingo! ¡Es mi turno ahora! ¡Puedes tener un turno si me das un caramelo! ¡Oh! ¡Ya sé lo que voy a desear, genio! ¡Deseo una casa llena de caramelos y una tienda de caramelos también! ¡Sí! ¡Como diga, amo! ¡Sus deseos son órdenes! ¡Bipidi, babidi, boo! ¡Es hermoso! ¡Esto es épico! ¡Woohoo! ¡Vamos a probarlos! ¡Esto es tan bueno! ¡Me voy a comer toda la casa! ¡Y no han visto la mejor parte! ¡Hay más! ¡Vamos por detrás! ¡Síganme! ¡Santo cielo! ¡Wow! ¡Vamos a probarlos, Bluey! ¡Tenemos una casa de dulces, Bingo! ¡Estoy tan feliz! ¡Este es el mejor deseo! ¿Creen que esto es increíble? ¡Solo estoy comenzando! ¡Tarán! ¡Bingo! ¡Tenemos una tienda de caramelos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi sueño he hecho realidad! ¡Vamos a jugar a la tienda de caramelos! ¡Tú serás mi primer cliente! ¿Puedo elegir los dulces que quiera? ¡Sí, claro! ¡Tenemos una selección de los mejores caramelos del universo! ¿Qué caramelo quiero elegir? ¡Echa un vistazo a ver cuál! ¡Paletas de arcoiris! ¡Gusanos de goma! ¡Chocolate! ¡No puedo decidir! ¿Cuánto es por todos los dulces de tu tienda? ¡Umm! ¡Son unos... ¡10 mil dólares! ¡Oh, no! ¡Eso es demasiado dinero! ¡Qué dulces puedo comprar por un dólar! ¡Oh, tengo justo lo que quieres! ¡Una deliciosa paleta de arcoiris para ti y una caja de deliciosos bombones! ¡Esta paleta es enorme! ¡Seguro que sí! ¡Quiero compartir contigo! ¡Esto es por ser un genio tan bueno! ¡Vaya! Después de 10 mil años, nadie me ha regalado nada. ¡Gracias a Movingo por compartir! ¡Un gusto! Bueno, niñas, queda un deseo. ¿Qué han pensado? ¿Qué van a desear? No sé si hay algo que pueda superar este deseo. ¿Qué desearías, genio? ¡Ehm! ¡Sip, sip, sip, sip! ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Sí, tienes razón, Blue! ¡Gran idea! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos, Bingo! ¡Ya sabemos qué vamos a desear, genio! ¡Nuestro deseo es... ¡Liberarte para siempre! ¡Sus deseos son órdenes! ¡No puedo creerlo! ¡Soy libre! ¡Oh, se siente tan bien estar libre! ¡Muchas gracias, Blue y Bingo! ¡Sí, eres libre! ¡Ahora ve a disfrutar de las olas! ¡Qué aventura tan magnífica! ¡Te echaremos de menos, genio! Gracias por ver la mágica aventura de Blue y Bingo en la tienda de caramelos. Dale me gusta, comparte y suscríbete para ver más episodios de Blue y... ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.